te caché hola papi que estas haciendo ahora que estas haciendo me chingué me chingué el segundo lunch me lo comí y ahora estas haciendo me voy a llevar unas tortas mejor una para el chato, una para el mingo y una para mi como andamos ganando juntas me tocó el lunch a mi y le voy a dar un torto con honor mira, jamón jamón ahumado, jalapeño tomate, cebolla y aguacate y lechuga hierro, con papel encerado por favor las hierro ahí esta ya te hice noche ya les he hecho la lechuga no le he echado lechuga yo no tu lo estabas haciendo ahí esta con su lechugón machine ring ok mira guacha debería ser tortero ahí esta hierro por la 400 o 400 por el fierro no le he echado que es un gran cuando lo he hecho en el día ahí